Quiero que esta noche sea, una noche especial Esta si será real, amor no me deja esperar Seguir de quien vio, lo que son dos latos O de ti no habrá jugo de conciencia Mi niño, lo que dio para pasar Seguir de quien vio, lo que son dos latos O de ti no habrá jugo de conciencia Mi niño, lo que dio para pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!